En la canoa de mi verso cargada de melodía Cogí el rumbo del vaciano con Dios y Santa María Y me vine en Río Abajo confiando en la suerte mía Para llegarme a la puré, tierra alegre y divertida Fue el pueblo de San Fernando quien me brindó su estadía Y aquí estoy pueblo llanero, rebosante de alegría Con la vaga de mi canto que encajo con energía Para demostrar que soy un pollo de buena cría Que mata con las escuelas peligrosa la medía Así pues que no confundan el agua con la energía El chivo con el petróleo y el frigor con la pionía Yo vengo desde Cogedes, tierra de mucha valía La de Pedro Emilio Sánchez, hombre de gran jerarquía Su sangre corre en mi sangre, por eso soy su mesías Su sentimiento pureño vivirá en la poesía Como vive Florentino en la llanura bravía En el cuadro en las paracas y en el arpa con sentía Y está vivo en mi corojo que abraza mi letanía Y vivirá en las costumbres del tianero y su porfía En las faenas de Ordeño y en la misma vaquería En el trinar de las aves que cruzan la lejanía En el caudal de la pure donde navegó un buen día Florentino vive en mi alma, él es mi amigo y mi guía Por donde quiera que ando lo llevo de compañía Él me protege y me cuida en competencias rellías Y por eso es que esta noche traigo la mecha encendía Para entregarles a todos talento y categoría Este corojo altanero no se acaba todavía Y si lo sienten que tiene una mágica armonía Será porque Florentino es parte de la vida mía ¡Gracias! 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 Procigo con mi corosco siguiendo la sintonía Teniendo de complemento algo de melancolía Pero creo yo como el rejo, como la soma curtía Como un barranco en el Orusa De medianoche pa'l día Como camino de arriero en la sabana tengría Y está lleno de recuerdos y muchas sabidurías Fíjense que Florentino por si alguien no lo sabía Allá en el año 70 se va a hacerle compañía Ángel Custodio Loyola quien le montó cacería En el año 81 honor y causas le harían A José Romero Bello y al Garrafo con alegría En el año 82 cuando el sol resplandecía Lo gana José Alinieves sacando mucha partida En el año 2005 honor le correspondía Al gran mítico Castillo y ese año lo ganaría El recio Alberto Castillo contemplé con maestría Y en ese año 2006 se encontra la rebeldía El estilo y la constancia de mi garganta pulía Porque de versos, riollitos, mi memoria está tupía De Florentino el llanero recibí la asesoría Porque yo aprendo de aquel que tiene veteranía Y por eso estoy aquí, demostrando callardía Y le he dejado a mi pueblo el alma comprometía Por llevarme de la mano al mayor de la partida Florentino coronado, gloria de la patria mía Pa' que se escuchen coger y decía Pura en la algarabía